Pues nada, voy a hablaros de una película española reciente de fantasmas, de casas encantadas o casas embrujadas aquí os meto un spoiler subliminal, ¿vale? Así, para que juguéis vosotros a ver qué es lo que digo Bueno, os voy a contar un poco de qué va la peli y vosotros sacáis conclusiones va a haber... spoilers no es que sean muy importantes porque la peli no es como el sexto sentido que pega un giro y dices, anda, ¿qué pasa aquí? No, no Pero bueno, os meteré alguna sorpresita Pues nada, esto es un matrimonio que trabaja restaurando casas, viviendas y se mudan a una para arreglarla y van allí pues con su pequeño hijo a vivir mientras la arreglan y el niño que oye voces, que oye voces, que oye voces así, rollo pues el título de la película que se llama Voces pues que oye voces el niño Entonces viene una psicóloga y dice que nada, que eso es normal que con tanto cambio de casa que esta chaveta el niño ha perdido y que venga, que no pasa nada Y resulta que en la casa hay una grieta en una pared de la que salen unas moscas y una mosca se la mete por la oreja a la psicóloga mientras va conduciendo ya se va de la casa y va por la carretera y los ojos la ponen rojos, rojos como a Christopher Lee en el Príncipe de las Tinieblas empieza a acelerar, como que está poseída por algo y se da una hostia contra un coche y se atraviesa con una rama por la cara ahí, y muere y es como, wow impactante ya desde el principio la verdad que sí, que empieza rápido no se enreda la película en bla 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 no, va pues bien se introduce, va al grano en ese sentido, bien y nada, pues ahí siguen ellos viviendo y nada hasta que ahora viene algo fuerte de spoiler pero bueno cómeros, le queda igual joder, que os lo cuento pues resulta que el niño aparece ahogado en una piscina que hay en la casa fuera de la casa hay una piscina y el niño aparece ahogado muerto o sea, ahí dices tú, anda, coño o sea, no te lo esperas, ¿no? porque normalmente es como que el niño llega hasta el final y sobrevive pues aquí se le cargan en el primer tercio de película pues claro, la familia rayadísima que qué pasa, que qué pasa que hay algo ahí es muy raro y nada vienen unos investigadores de lo paranormal a ver qué coño pasa empiezan a hacer pues escáneres en las habitaciones los sonidos con las máquinas y tal rollo que hace fantasmas, ¿no? y en esto que están hablando en el piso de abajo y desde arriba pues la madre se la mete una mosca en la oreja lo mismo y tal y se suicida y se ahorca desde el piso de arriba y es una para mí es la mejor escena de la película, ¿no? no porque sea un susto sino por lo impactante también que dices tú, hostias también se cargan a la madre o sea, en ese sentido es original la propuesta, ¿no? de que pues muere el hijo muere la madre y aparece ahorcada mientras están hablando no te lo esperas, la verdad y entra el cuerpo colgado por la ventana, ¿no? rompiendo está, está, está guay y luego nada pues empiezan a investigar a ver qué pasa a ver qué pasa total que descubren que es esa casa al igual que en Poltergeist estaba construida sobre un antiguo cementerio indio pues aquí es pues aquí se celebraba un tribunal de la Inquisición que juzgaba y mataba a brujas, ¿no? las torturaba y demás en el pasado pues nada pues es eso que el espíritu de una bruja pues está por ahí rondando y haciendo fechorías así que tienen que investigar a ver qué pasa a ver si encuentran el cuerpo pues rollo de ring rollo al final de la escalera vamos, que nunca lo hemos visto lo de siempre bueno pues la película no nos ofrece nada hasta que al final bueno, pues ya os digo encuentran el cuerpo de la bruja y le tienen que quemar y ya está vale básicamente esa es la peli ya veis ¿os suena? ¿os suena? ¿os suena de algo? ¿de una cosa? no, de muchas, ¿no? porque lo hemos visto un millón de veces total que pasa eso y bueno pues la peli ¿la peli qué tal? uff pues bien bien bueno, para pasar el rato si te gusta este tipo de cine y no eres exigente ni buscas una renovación del género ni nada se puede ver se puede ver no es que sea aburrida tampoco es que sea súper entretenida ni nada es una peli más del montón o sea como propuesta pues ya os digo no, no oye tenéis que ir a ver esto que es que no pero os gusta el género este de casas encantadas y de investigación paranormal pues venga la veis y paséis el rato ya está no os va a quitar el sueño ni vais a recordarla al día siguiente tampoco porque tal bueno está bien cumple y ¿qué más? los actores hay caras conocidas de televisión de series de algunas películas está Ramón Barea haciendo de viejo ahí con su impresionante voz un actor ahí con una voz un actor de doblaje además buenísimo en la clase de hija así una tía que está buenilla esto lo digo para que como los que en los directos siempre me decís que yo no soy gay que yo soy hetero que yo soy hetero pues bueno os pongo esto pero podría ser gay y decir que está buena también en plan objetivo así que bueno os lo suelto esto ya para que en los directos me digáis que no que no soy gay y bueno ¿qué más? ¿qué más? pues nada es el debut de un director del que ya había visto cortos previos que había realizado unos cortos que la verdad que no me parecieron gran cosa no tenían interés ninguno de los que yo he visto y y bueno pues la película pues bien mejor mejor que los cortos más interesante en el sentido de que en la factura técnica hombre es una película que tiene un presupuesto no os penséis que esto no no aquí hay estas de las de que duran un minuto no los títulos de crédito porque ha puesto pasta el ayuntamiento no sé qué la televisión del canal el este el este o sea que hay pasta o sea que que salga mal sería un delito en cuanto a factura técnica luego ya es la historia y lo demás que eso no no requiere de medios sino de talento pero bueno en cuanto a la factura pues bien hecha está o sea la fotografía bien y todo en su sitio en ese sentido cumple los mínimos ¿qué más? ¿qué más os cuento? pues eso el elenco también cumple pues bien o sea es como que está ahí está balanceado en ese sentido el hacer una película pues ya os digo llena de clichés para quien lo quiera luego que a ver por ejemplo se están haciendo muchas en España muchos tipos esta es la de Malasaña que le he comentado en este canal entre las dos me quedo con esta prefiero esta Malasaña porque Malasaña sí que me parecía la copia el calco directo de Verónica por ejemplo Verónica es la buena de todas estas es la que realmente merece la pena la que os diría yo sí Verónica sí hay que verla estas otras pues no son más de lo mismo Malasaña 32 esta de Voces y muchas más que hay en España les gusta hacer ese género no sé por qué como funcionan milas de James Wan y películas de este tipo pues eso les da por hacer esto y bueno qué más no sé tampoco hay más que comentar es curioso porque he visto tenía curiosidad por ver al ser española qué comenta otra gente de esta y he estado leyendo y escuchando reviews y demás y he observado que en el caso de este le perdonan esta película a esta película le perdonan cosas que en otros títulos no perdonarían en plan ah porque tiene homenajes tiene referencias a no sé qué otra película tiene un guiño a no sé qué pero si lo hace otro es un plagio y es una copia o sea aquí claro cuál es la diferencia que quienes hacen las reviews admiten deliberadamente que son amigos del director o de alguien del equipo o han participado indirectamente o algo o sea entonces dices tú iros a tomar por culo al menos intentar disimular porque no tiene validez ninguna si dices luego es que soy gran amigo del director vete a tomar por culo entonces nada de lo que has dicho tiene valor porque estás condicionado totalmente por ese lazo emocional que te une a la persona entonces no sé luego por otro lado hay otros que también hablan de que si el padre del director está muy bien relacionado que es que él ha conseguido no sé qué que tal pues bueno oye privilegio que tienes privilegio que puedes aprovecharte de él hay un cambio del padre que parece ser que es alguien que tiene un festival o no sé qué pero bueno oye pues si ha podido y tiene esa suerte es como el que le toca a la lotería o que naces en una familia privilegiada y tal ¿qué le vamos a hacer? ¿mérito tiene? no, ninguno pero bueno ahí está ahí está ¿quién no lo haría? si tienes esa oportunidad y te la aprovechas y te la puedes aprovechar te la puedes aprovechar te la aprovechas pero que que bien hablo y bueno pues nada sí no hay que restarle méritos en ese sentido o sea no hay que decir la película es peor porque la han ayudado a levantarla a todo aquí no no es o sea eso es no pero bueno ¿qué más? ¿qué más decir? pues nada no la recomiendo si lo que lo digo pues si queréis verla en el sentido de buscáis algo de este tipo de jumpscares de sustos fáciles de estos de porque aquí se demuestra por ejemplo en ese sentido está ¿sabéis? que digo cosas positivas y cosas negativas como yo no conozco al director me la pela y es más si le conociera pues no sé hombre si es amigo pues tampoco voy a tirarle mierda pero tampoco me pondría a comerle la polla como la polla a nadie más de comer ah no que entonces luego decís que si soy gay o soy hetero no quiero daros pistas bueno el entonces por ejemplo una cosa que me ha gustado a pesar de de esas referencias influencias o plágios me da igual pues hay un plano cenital al principio que empieza la película con la piscina un plano de la piscina y el padre sacando una pelotita que se ha colado al niño y un plano cenital ya sabéis desde arriba que se ve todo en planta y la cámara ahí pues bueno con muy buenas intenciones y la película acaba con ese mismo plano cuando el padre pues esto es spoiler pero bueno el padre se suicida al final se pega un tiro en la piscina porque descubre gracias a los dibujitos macarros del niño que original el original lo digo con ironía que cliché más jodido más fácil más ya te vale pero bueno ve los dibujos pues como que se anticipa y predice las cosas que iban a pasar lo de la psicóloga lo de la madre lo de no sé qué entonces ve que el padre es quien ha matado al niño al padre se le mete la mosquita por la oreja y se despierta poseído y coge al niño y le ahoga en la piscina entonces así ahí se descubre que es quien ha matado entonces él se suicida se coge porque no puede soportar ese dolor y está dibujado también entonces dices tú bueno al final en ese sentido guay también se muere el padre se suicida y la película acaba con el plano del cenital también con el cuerpo del padre y la cabeza reventada bueno no se ve tampoco muy explícito pero bueno se intuye flotando en la piscina ahí en plan cíclico empieza con ese plano y acaba rollo cliché de academia de cine tenéis que empezar las películas así y así pero bueno es una solución es un recurso y la han utilizado y bueno bien luego en los créditos finales si os quedáis hay una escena como de un exorcismo hay unos investigadores ahí en plan los Warren y dices tú madre mía o sea vamos en una película que está pura y duramente hecha pensando en la repercusión económica no hay nada ninguna pega en ello porque bueno las películas es como se consiguen consiguen subvenciones cuando ven que dan pasta no sé entonces claro luego está la dicotomía bueno el conflicto yo quiero ser auteur ¿puedo ser auteur? quiero ser un tío con personalidad o quiero hacer dinero es muy difícil conseguir las dos cosas Spielberg por ejemplo sí es un tío que tiene su sello hace lo que se le pone en la polla y luego pues conecta con el espectador y hace cosas comerciales pero es muy difícil luego eres una cosa o eres otra entonces pero bueno quien decidió tirar por ahí haciendo los los expedientes Warren españoles ¿no? bueno pues bueno pues oye pues bueno es una opción es una opción originalidad no 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 hay mucha la verdad pero bueno es lo que hay o sea que y nada lo que digo que lo de las críticas de los amigos y tal joder es una puta a mi me daría vergüenza si fuera el director es que he visto he visto cada una he visto cada una que es que es increíble como guau porque es que hasta hablan del padre es que el padre mi gran amigo y no sé qué esto es joder a mi me daría palo pero bueno oye y luego gente que es la mejor película que se ha realizado en 30 años o sea unas cosas que dices tú tío pero te estás dando cuenta de lo que estás diciendo de la subnormalidad que estás o sea si se dan cuenta pero quieren hacer la pelota no sé qué coño conseguirán pues bueno comentarios de amistad que prueban ahí muestran luego se emocionan y tal no lo sé los créditos me pones en los agradecimientos hijo puta que he dicho que en mi review no sé no sé pero bueno 14 minutos hablando de esto anda venga no sé yo